La Cazuela de Olvido La Cazuela de Cordero a 790 pesos, una regalía. La Cazuela de Pollo, la seguimos trayendo en malla, está a 590 pesos el kilo. La Cazuela de Vacunos, como siempre, con alta carne, le decimos a los machos que la corten ahí, a 1.100 pesos el kilo. Y recuerden que se viene el mes de los santos, así que si quieren celebrar un buen día de los santos, recuerden que en nuestra canicería tienen los mejores cortes para asado, para pasar un fin de semana agradable junto a la familia. Y para los hijos no se olviden, Día del Papá, espectacular, vamos a tener ofertas ese día, vamos a tener los mejores asados de novillo y posiblemente nos lleguen unos terneros, así que acérquense en nuestra canicería, el Día de los Padres y el Día de los Santos, celebrenlo acá, en nuestra canicería, Villa Olvido, no se olvide, Villa Olvido, los mejores precios de la región.